Bienvenidos, esto es el Polar Express. Estamos en la estación de no sé qué ciudad. ¿Qué hora es, Diana? Aquí, en Chardín no sé cuántos. No se aprecia, ¿qué va? El tren, súper bonito. Hola. Una agradable estancia. En un 35 estrellas, con una agüita y con chistes de policías. El ruso. Libros. Se me ha acabado la batería del iPod. No sé qué más puedo pedir. ¿A qué requieres cenar? Cuando arranque el tren, cenamos. ¿Y eso? Nada, cambio de corto.